No, que finalmente el líder carismático de los Vengadores no abandonará el barco. Robert Downey Jr. por fin pudo arreglarse con los estudios Marvel y con Disney y lograron un acuerdo económico provechoso para ambas partes, que asegura que el actor le seguirá dando vida a unos sueños más al superhéroe más rentable de la pantalla grande. Sin embargo, Downey Jr. solo estará en la segunda y tercera entrega del grupo de superhéroes, por lo que el posible rodaje de una cuarta película en solitario es toda una incógnita. Más cuando al propio actor le parece que la historia del hombre de hierro ya se agotó. Aún así, la noticia de la continuidad del personaje de 48 años ha dejado tranquilos a los productores, ya que Downey es un auténtico imán de dólares, pues la primera película de los Vengadores y Iron Man 3 se han colocado entre las cinco películas más taquilleras de la historia, por lo que el éxito financiero de las próximas cintas parece ya estar asegurado.